Eran las primeras horas de este martes cuando a la terminal interprovincial Granmen se llegó Ari Rodríguez. La cantante representó nuestra provincia en el Festival Internacional San Remo Music Awards e interrogada por la prensa ofreció primicias. Estoy muy contenta de mi trayectoria allí. Para todos los participantes representaba una contrincante muy fuerte. Todos esperaban que yo llegara a la final, pero bueno el jurado estimó que fuera de otra manera y como siempre digo, la música no es para competir, la música es para compartir. Y este recibimiento que ustedes me han dado me llena más de orgullo porque sé que ustedes también vieron mi paso por el San Remo como algo respetable y eso dice mucho. Sobre Rocío de Jesús, la otra artista granmense que participará en el San Remo y que continuará en La Habana en superación con el Coro Nacional de Cuba, Ari declaró. Yo la veo a ella tan optimista, tan valiente. Rocío hay que aplaudirle mucho su frescura y su talento. El apoyo de la gente en las redes, ¿qué te pareció? Esa fue la más grande. Yo no tuve tiempo, me disculpan, porque estábamos todo el tiempo concentrados en las cosas del evento, pero verdaderamente me apoyaron muchísimo por las redes. Yo me sentía muy entusiasmada. Fue algo genial y además los votos que yo sé que dieron, porque algunos me mandaron hasta sus códigos, fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos. Toda granma, toda granma, toda granma estaba conmigo en el momento que yo estaba allí en el San Remo. Lo sentí, lo viví y se los agradezco. Nuevos proyectos esperan por Ari Rodríguez. La versátil cantante llena de optimismo sus días y asegura que estará siempre dispuesta a alegrar las jornadas de quienes aquí le ofrecen apoyo y abrigo. Jacqueline Pérez, en directo.